Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Series y en esta oportunidad vamos a hablar del cuarto episodio de la serie de Amazon Prime, The Voice. Como siempre voy a dar mi crítica, análisis y reseña del episodio y qué preguntas nos deja la serie para los próximos capítulos. Así que vamos con el video. Primero vamos a hablar de los muchachos, tanto de Hughie, Butcher y los demás. Al final del episodio pasado habíamos visto cómo Butcher le vomitaba encima a Hughie y ahí vemos ahora que él se da cuenta de que ha estado consumiendo compuesto B. Butcher le dice que es un compuesto B que solo dura 24 horas, que no es permanente como el que ellos conocen. Así que le empieza a preguntar un poco de dónde lo sacó y demás, pero no le da mucha información. Luego vemos cómo Butcher con Frenchie visitan a Little Nina, que es esta mafiosa rusa, le ofrece dinero, ella no acepta o lo acepta re engañadientes y al final quedan en un trato. Aceptan ir a Rusia, pero ella les pide que asesinen a un personaje famoso, un político, no se entiende muy bien, para que ellos puedan tener acceso a la base militar donde se supone se encuentra el arma que mató a Soldier Boy. Aparte de ello también habíamos visto que Hughie sabía sobre el compuesto B-24 a partir de Butcher, lo ve consumiendo específicamente y parece que se roba un extracto del B-24 y él mismo se lo inyecta, como vamos a ver a continuación lo que sucede cuando ingresan a esta base militar. Y no nos adelantemos y más bien contemos lo que sucede en las otras escenas. Como ya habíamos visto en los episodios pasados, Victoria Newman estaba trabajando para Vought, para Edgar Stan, entonces Edgar la visita a su casa donde ella vive con su hija Zoe y le comenta de que debe de alguna manera castigar a Homelander, ya sea suspendiéndolo o dándole alguna multa. Ella acepta pero le tiene miedo a Homelander de lo que pueda suceder si es que toma represalias contra su hija, sin embargo Stan la convence y le dice que está a salvo con él. Luego ese mismo día ella se presenta en una conferencia de prensa para castigar o para suspender a Homelander, pero en una vuelta de tuerca nos damos cuenta de que más bien va a incriminar a Edgar Stan, parece que Homelander se presentó como un testigo para incriminar a Vought sobre perjuicios, sobornos y demás. ¿Y por qué Victoria hizo eso? Y nos damos cuenta luego de que hizo un trato con el mismo Homelander, además en esa escena en específico Victoria le dice a Stan de que él piensa que la protegía a ella pero finalmente ella era la que lo protegía a él. Y es obvio que todo este tiempo Edgar Stan estuvo utilizando a Victoria Newman tanto como política y como sup. ¿Y cuál es el trato que tiene ella con Homelander? Pues específicamente él le va a dar todas las pruebas que incriminan a Stan y a Vought y ella obtiene un compuesto B, la fórmula original, para aplicarle este compuesto B a su hija y también sea una sub como ella. En el diálogo que tiene ella con Homelander, este mismo le comenta de que es una buena decisión que esté del lado de los superhéroes, de su misma condición. ¿Esto tendrá algunas consecuencias para ella luego de darle espalda a Vought y a Edgar Stan? Bueno, lo veremos en los próximos capítulos. Asimismo, Starlight se entera de que Queen Mame es parte del plan de Hughie, de Butcher, para eliminar a Homelander con el arma que asesinó se supone a Soldier Boy. Vemos a Queen Mame que está entrenando todos los días para que cuando llegue el momento ella pueda detener, aunque sea por unos segundos, a Homelander y puedan aniquilarlo. Acto seguido, Starlight le comenta de este plan a Supersonic y él acepta porque, bueno, parece ser un buen chico y estar del lado de Starlight. Sin embargo, este mismo se lo comenta a A-Train luego de que hay una discusión entre A-Train y Deep. Sin embargo, luego nos damos cuenta de que más bien A-Train lo que quiere es ganarse el favor de Homelander y le cuenta sobre su plan a el mismo Homelander y esté en una escena brutal. Al final vemos que lo asesina y le muestra el cuerpo a Starlight, quien a regañadientes tiene que aceptar de que tiene que hacer todo lo que Homelander le diga y de que se acaba por el momento este plan de derrocarlo. También tenemos otra escena muy importante entre Homelander y Stan Edgar. Estos dos discuten un poco el hecho de que Edgar, ahora que ha sido denunciado por el mismo Homelander, tenga que pedir una licencia temporal. Por lo tanto, él ya no va a estar en el mando de Vought, sino alguna otra persona, que obviamente va a estar dirigido por el mismo Homelander. Es decir, ahora Vought no va a estar dirigido por Edgar Stan, sino por los siete y los siete están dirigidos obviamente por Homelander. Sin embargo, Edgar Stan en un diálogo espectacular y en un dime y direte le dice a Homelander que simplemente es un egoísta, es un narcisista, él hace lo que quiere y que la gente en algún momento se dará cuenta del fraude que es. Y ahora que él no está como CEO, no tiene ninguna persona que cubra sus metidas de pata, lo cual deja a Homelander sin ninguna respuesta. Y esto de repente nos dice un poco de lo que sucederá a futuro en los próximos capítulos. Continuando con la trama de los muchachos en Rusia, ellos ingresan a esta base militar rusa, logran penetrarla pero varios soldados entran rápidamente, empiezan a dispararle, y luego de que ellos se queden sin municiones, Butcher, que ya había tomado el compuesto B, los ayuda con sus superpoderes y mata a todos los soldados, salvo a uno, que antes de matar y antes de disparar a Mothersmic, el mismo Huey lo rescata con sus superpoderes, que parece ser que es la teletransportación y también la superfuerza, el cual atraviesa de un puño a este militar ruso. Allí los demás muchachos, tanto Frenchy, Mothersmic y Kimiko se enteran de que los dos han estado tomando compuesto B, no el compuesto original sino el compuesto B-24 que dura solamente un día. Luego de que buscan por todo el laboratorio donde está el arma que asesinó a Soldier Boy, Butcher encuentra una enorme máquina, él la rompe y dentro vemos que está Soldier Boy. Parece que está con oxígeno, parece que tiene todo el cuerpo con agujas, le han estado haciendo, se supone, demasiados experimentos todos estos años, y cuando sale Soldier Boy todos se sorprenden y expulsa un poder que casi le cae a Frenchy, sino que le cae a Kimiko y parece ser que le ha quitado sus poderes, no sabemos si temporalmente o de por vida porque ella ha tenido una herida profunda, se está desmayando, tratan de recuperarla cuando están de regreso a su búnker en Rusia, así que esto nos deja también algunas dudas de lo que podría suceder y de los poderes que ahora tiene este Soldier Boy. Bien, ahora quiero plantear algunas preguntas que nos deja este capítulo para el futuro, qué podría suceder o no, así que vamos a empezar uno por uno. En principio, ¿quién va a ser ahora el líder de Vought? Se entiende que va a ser Homelander porque él es el líder de los Siete, él mismo comenta de que esta va a ser ahora una empresa de superhéroes y liderado por los mismos superhéroes, en este caso el mismo. Obviamente él no va a ser el CEO sino que va a ser, parece, Ashley, en una escena ella misma dice que ella va ahora a revisar todo lo que se dice, todos los documentos y parece que se convertirá en la vocera o en la líder de Vought. También este capítulo nos deja algunas dudas de lo que va a ser ahora Starlight, se encuentra entre el spa de la pared, ya no puede hacer absolutamente nada, acaban de asesinar a su mejor amigo que acababa de ingresar a los Siete y ahora ella no sabe absolutamente qué hacer, qué va a pasar a continuación, va a tener que seguir con el teatro de que está junto a Homelander cuando por dentro ella lo odia, lo quiere asesinar y quiere acabar con esto cuanto antes. Y el punto más importante es el regreso de Soldier Boy, qué va a pasar con Soldier Boy en Rusia, se va a quedar ahí, es probable que en algún momento él tenga que viajar a Estados Unidos, los The Boys o los muchachos lo tengan que llevar de alguna forma, eso no lo sabemos, nos mostrarán algunos flashbacks también de la época de Soldier Boy o qué sucedió exactamente en Nicaragua. En el video anterior, que lo pueden ver por aquí, yo dije de que parece que todo fue un plan de Edgar Stan para que Soldier Boy desaparezca o se lo lleven los rusos, me pareció muy raro en esa escena, todos los de Payback estaban luchando, parece a favor de los rusos y menos Soldier Boy y es muy raro que a él lo hayan raptado y den a entender que lo hayan asesinado cuando en verdad no, en verdad sigue vivo. ¿Qué es lo que hicieron con Soldier Boy en Rusia? Bueno, no lo sabemos, la única opción es que hay unos hamsters que tienen superpoderes, así que me imagino que han estado experimentando con él o cómo hacer su propio compuesto B todos estos años y para eso lo han utilizado y lo han tenido ahí encerrado por más de 30 años. Y también otro problema que va a suceder a continuación es que no existe tal arma que asesine a Homelander ni a Soldier Boy porque en verdad Soldier Boy sigue vivo, parece que todo fue una trama, parece que engañaron a los americanos y como les dije parece que Edgar Stan y Bob estuvieron detrás de esto. Así que los muchachos no van a tener otra opción que llevarse a Soldier Boy de nuevo a Norteamérica, de repente que él se una a ellos, de alguna manera, no lo sé, y que lo convenzan de que se una a ellos para asesinar a Homelander. Yo pienso además de que cuando Soldier Boy regresa a los Estados Unidos es muy probable que se tome revancha de sus antiguos compañeros porque dejaron que los rusos se lo lleven y lo tengan prisionero por más de 30 años. Bueno, eso ha sido mi crítica, análisis, opinión y reseña de este episodio. ¿Qué piensan ustedes? Déjamelo aquí debajo en la bandeja de comentarios. Y si quieren ver mi opinión sobre los tres primeros capítulos, se los voy a dejar aquí. Y no se olviden que en Dime Más siempre les decimos más que los demás.